digamos, con lo poco que conocemos de sistemas operativos, poco o mucho, ya esperamos durante el correr de estas clases que el conocimiento obviamente se vaya ampliando, pero ¿Qué ustedes interpretarían por API? Cuando yo digo una API del sistema operativo, en lo que estuvimos trabajando, ¿Qué sería? No, una tarea justamente no forma parte del kernel, sino la tarea la desarrolla el usuario. Vos decís, tarea que me prenda un display, tarea que me apague un LED, tarea que me mueva un motor, eso no forma parte de las APIs del sistema operativo. ¿Qué son las APIs del sistema operativo? El scheduler podría ser una API, en realidad el scheduler como tal forma parte del kernel del sistema operativo, del núcleo. Está en otro nivel. Exacto, jerárquicamente es ¿Cómo? Jerárquicamente es una porción del código mucho más preponderante dentro del sistema operativo. Pero por ejemplo task add. ¿Se acuerdan que en la clase pasada generamos un task add para agregar una tarea dentro de nuestro vector de... ¿Cómo? A ver, en realidad si tuviéramos que definir una API del sistema operativo, es una herramienta que nos provee el propio sistema operativo para trabajar con él, para vincularnos con el kernel. Si ustedes quieren agregar una tarea a nuestro sistema operativo, a lo que era un SAM OS, ¿Cómo lo hacíamos? Si queríamos agregar una tarea al scheduler, ¿Cómo lo hacíamos la clase pasada? Sí, pero para acceder al vector, ¿A quién llamábamos nosotros? O sea, dentro del main poníamos el vector y le agrega una tarea. Task add, ¿Bien? Entonces las APIs de un sistema operativo son herramientas que nos provee el sistema operativo para vincularnos con el kernel. De ninguna manera nosotros vamos a poder escribir un vector de interrupciones del sistema operativo. No, lo que te va a decir el sistema operativo es, che, ¿Vos querés agregar una tarea? Ok, llamá a esta API de esta forma y yo te la agrego. ¿Se entiende? ¿Quedó claro cuál es el concepto? Bien, el scheduler como tal, que lo había planteado Martín, no forma parte de una API, ¿Por qué? Porque el scheduler ni siquiera lo llamamos nosotros. El scheduler es un proceso autónomo dentro del sistema operativo y forma parte del kernel núcleo más importante del sistema operativo. Ahora, nos estaban faltando terminar algunas cuestiones dentro dentro de nuestras APIs y nuestras funciones y tareas que las vamos a retomar desde ahora. ¿Ok? Nosotros, ¿Qué habíamos creado? Habíamos creado esta, digamos, que era usTaskAdd que básicamente recorría el, digamos, vector de punteros a función y agregaba, ¿Se acuerdan? la tarea en la primera posición que encontraba null que era básicamente vacía. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se acuerdan? Y acá abajo habíamos generado el usScheduling que básicamente lo que hacía es recorrer el vector de punteros a función y agregaba, perdón, y llamaba a la tarea que le correspondiera. ¿Bien? Era, habíamos dicho, una calecita porque le daba a uno volvía, le daba al otro volvía, le daba al otro volvía. ¿Qué nos estaba faltando? Pegar la vuelta. Esto nunca pega la vuelta. ¿Me siguen? Entonces, ¿Qué es lo que hace? Do while. El do, acuérdense que ejecutaba y después en el while preguntaba. Entonces, ¿Qué hace? Do pregunta, che, el índice en el cual está, fíjense que está como static definido, así que este valor se guarda para siempre, el índice que corresponde al task pointer es distinto de null. Si era distinto de null, ¿Qué significaba? O sea, si el vector de puntero de esa función en ese índice no tenía cero y tenía un valor. Que había una tarea, o sea, que estaba apuntando a una tarea, es decir, que ese índice no estaba vacío. Entonces, si era distinto de null, significaba que había una tarea y lo que hacemos es invocar a esa tarea por medio de un llamado de puntero de función. Por eso es que se llama de esta forma, que es medio rara. Fíjense que es un vector, para ustedes esto, pero tiene estos paréntesis abiertos acá atrás, que no tiene ningún valor porque es void. Si no fuera void, podría pasar acá inclusive valores con el punto de la función, eso tenganlo en cuenta. ¿Bien? Bueno, teníamos el más más acá, ¿Se acuerdan? Que nos había generado un problema, un trastorno, después lo solucionamos. Teníamos este más más, y después tenemos este más más también acá abajo. ¿Ok? Ahora, ¿Qué nos está faltando? Básicamente, de hecho, perdón, esto debería ser menor, igual, no, menor a task max, menos uno. ¿Me siguen por qué? Porque task max, en nuestro caso, por ejemplo, era diez. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Cuando task to execute valga nueve, ¿Nueve es menor que diez? Sí. Tenemos un post incremento acá. ¿Me siguen? Si hay un post incremento, va a valar nueve, ¿Es menor que diez? Sí. ¿Y qué va a pasar con este nueve? ¿En qué se va a convertir? En un diez. Y va a pegar la vuelta con un diez, que en realidad está fuera de todo índice, porque es de cero a nueve que nosotros corremos, el diez está fuera. Entonces, al preguntar por menor que task max, menos uno, estamos preguntando contra nueve. Bien, ocho es menor que nueve, si lo incremento uno, nueve, y es la última ejecución que hago. ¿Ok? Ahora lo que me está faltando es borrarlo, porque está bien, en algún momento voy a quebrar este while, lo voy a romper, estamos de acuerdo, porque se va a dar la condición, pero acá abajo lo que tengo que garantizar es, poner task, to execute, por ciento igual, task max. ¿Saben lo que estoy haciendo ahí? El por ciento es el resto. Básicamente es módulo. Lo que hace es, cero módulo con diez, diez. Uno módulo con diez, uno. Dos módulo con diez, dos, tres, cuatro, y cuando llega a diez, es cero. O sea, básicamente lo que logro es, se le dice módulo, porque logro nunca irme más allá de lo que estoy haciendo el módulo. Si task max es diez, cuando llego a diez, diez, resto con diez es cero. Vuelvo a empezar de cero. Cero, uno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cuando llego a diez, vuelvo a cero. ¿Me siguen? Bien, esto es lo que se llama resto módulo, tiene distintos nombres. Y el por ciento igual, en realidad lo que estoy haciendo, vamos a hacerlo prolijo, es task to execute por ciento, con task max. Ahí está. Así queda más prolijo y más legible. ¿Estamos bien? Esto es del todo eficiente, es decir, ¿ustedes me pueden garantizar que cada llamado que se haga a US Scheduling, UOS Scheduling, va a llamar a una tarea? A ver, no te seguí. No, está bien, va a ejecutar, pero no, digo, no necesariamente va a invocar una tarea, porque acá hay un IF adentro. O sea, va a ser un DUI. Bien. Imagínense que nuestro vector, chicos, tiene diez posiciones. En la uno tengo una tarea, en la dos tengo una tarea, en la tres tengo una tarea, ¿ok? La primera vez que llamo a este algoritmo de US Scheduling, ¿a quién va a llamar? ¿A la primera, la segunda o a la tercera? A la primera. ¿La próxima vez a quién llama? ¿La próxima? ¿Y la próxima? No, pero no tengo más. Tengo tres y siete posiciones vacías. Correcto, va a ser siete veces vacío, va a romper el DUI, y se va a ir. Y no va a haber llamado a nadie. ¿Me siguen? O sea, que este algoritmo es optimizable, sí. Porque, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos, no los quiero complicar, porque aparte este no es nuestro core, yo quiero pasar a frío RTS, no quiero que perdamos tres clases acá. Pero, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer una cola circular. Básicamente, si empieza en cuatro, que cuenta hasta tres. Es decir, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, no encontró nada, cero, uno, dos, tres. Ahí sí, cuando llegas hasta tres y no llamaste a nada, quiere decir que está vacío. Que recorra todas las posiciones posibles. ¿Me siguen? ¿Me siguen? O sea, el schedule, el algoritmo de schedule, no se puede ir de este algoritmo, sin mínimamente haber llamado nueve veces a las posibles tareas que había, para garantizar que le pegó la vuelta completa. ¿Se entiende? Se puede hacer con un... Lo que pasa es que necesitas doble índice, ¿lo saben por qué? No lo voy a explicar tampoco, porque el algoritmo de buffer circular lo vamos a ver cuando trabajemos con procesamiento digital de señales. En un filtro FIT les voy a enseñar lo que es un buffer circular. Pero acá básicamente necesitamos de un buffer circular. Que si la persona empieza en cuatro y al diez no encontró nada, pegue la vuelta, cero, uno, dos, analice todo. Básicamente. ¿Me siguieron con la idea? Es que es lo más eficiente, porque si no, ¿qué va a hacer? Va a correr siete veces, no llama a nadie y se va a ir. Y va a tener que volver a llamarse para la próxima vez. Esto va a andar, estamos de acuerdo en que va a andar. Pero vas a tener un ciclo, y ahora van a entender por qué estoy haciendo y cambiando esto. Vas a tener un ciclo perdido, porque en esas siete que no llamó a nadie, perdiste, alpiste. ¿Bien? Tenemos que arreglar una cosa dentro de nuestro sistema. Nosotros, ¿en dónde estamos llamando al algoritmo de scheduling? ¿En dónde lo estamos llamando? ¿Se acuerdan? No, está bien. Ese es donde está el punto C, pero ¿en dónde lo estamos invocando en código? ¿Dónde? ¿Quién lo está llamando? ¿En dónde? ¿En el main, ¿dónde? Esperen que voy cerrando, ¿eh? Tenemos core, sources, dentro del main, vamos a buscar, venimos un poquito acá abajo, y acá lo estamos llamando, en while 1. Lo que estuvieron viendo con Marcelo, ya con Marcelo cerraron la parte de sistemas operativos, así que el background de teoría lo tienen. Al scheduling, digamos, ¿a cuánto se ejecuta el algoritmo de scheduling? ¿Tienen idea? En un sistema operativo general. Bien, pero si no termina una tarea nunca, porque la tarea puede... Con un sistema, con una base de tiempo. Bien, porque imaginemos una tarea que, en un sistema apropiativo, como el que vamos a trabajar de ahora en adelante, las tareas no ceden en la ejecución. Dicen, yo me ejecuto, me ejecuto, ¿Hasta cuándo? Hasta que el schedule me diga no te ejecutás más. ¿Entiendes? Entonces, le tenemos que dar una base del tiempo al schedule, le tenemos que decir, cada este tiempo, vos llamás a una tarea. De esta forma, ¿le estamos dando una base de tiempo? Como lo estamos haciendo ahora. No, lo que le estamos diciendo es que llamá todo el tiempo a alguien. Llamá permanentemente a alguien. O sea, no cumple una función del sistema operativo. Esto lo único que hace es decir, un ratito vos, 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 pero permanentemente en un while 1. ¿Qué se les ocurre hacer, entonces, para dar una base de tiempo rápido a esto? El sistic, hoy, ¿quién lo está usando? Cada abstraction layer. ¿Y cada cuánto viene configurado por defecto en la hall? ¿Cada cuánto tiempo? Uno. Ya viene configurado para un milisegundo. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Venimos acá en el main, más arriba, y vamos a poner, por acá abajo, un unsigned int. Vamos a llamarlo sistic int igual a cero. Básicamente lo que estoy haciendo es generando una especie de testigo de que hubo una interrupción. Le di el valor cero, ¿me siguen? Vengo acá abajo, y lo único que voy a hacer es esto. Vamos a hacer esto. If sistic int igual a 1, llamo a esto. ¿Qué debo hacer? Además de llamar a a esto. ¿Pero acá no hay ninguna excepción de nada? ¿En dónde lo tenía que hacer eso? ¿Quién le tiene que poner el valor 1 a esta variable? ¿La interrupción del sistic? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan que habíamos visto que en el archivo que termina en it? De izquierda están las interrupciones barra excepciones. Doble clic ahí. Busco la interrupción del sistic. El sistic forma parte del sistema, del core de nuestro sistema. Podés apagarlo, o sea, podés dejar de contar, pero siempre va a estar la excepción puesta acá. ¿Bien? ¿Se entiende lo que hice? Pongo en 1 esta variable global, obviamente la voy a tener que definir acá arriba, porque si no me va a tirar un error, así que permítanme acá. Esto, copiármelo, traerlo por acá. Venir acá arriba. Y le vamos a poner extern unsigned in sistic. Estoy indicando con esto, chicos, que está definida esta variable en otro punto C. ¿En el guión bajo it? Sí. Bueno, ¿saben lo que es extern? La modificadora extern. ¿Saben cualquier archivo? Lo que le estás diciendo es, che, mirá que acá no lo estoy definiendo, está definido en otro punto C, acá lo único que estoy haciendo es diciéndote que existe esta variable de esta forma. O sea, de ninguna manera yo acá podría asignarle algo, no podría decir igual a 5, porque acá no lo estoy definiendo, se lo definió en otro lado. Si yo no hago esto, el punto C lo que me va a decir es, no sé lo que es, ¿de qué me estás hablando? ¿Quién es CSTiKin? Si no me lo definió nadie. ¿Me siguen? Entonces, lo único que estoy haciendo acá es en la interrupción del CSTiK, que dijimos, viene configurada, esto es configurable, pero viene configurada cada cuánto tiempo. Cada un milisegundo la pongo en uno. ¿Y qué va a pasar acá en el main? Entonces, ahora, con este pequeño cambio que hice nada más, ¿cada cuánto voy a estar llamando al algoritmo de scheduling? Un milisegundo se ejecutó una tarea, terminó. Y cuando termina esa tarea, inmediatamente se ejecuta la siguiente. Si de un milisegundo mi tarea, no sé, son tres líneas nada más, les lleva 50 microsegundos, ¿qué pasa con los 950 microsegundos restantes? Los pierde porque, ¿qué va a pasar? No va a haber ninguna interrupción del CSTiK. Entonces, se va a quedar diciendo, o sea, claro, el IF nunca va a entrar, va a quedarse afuera del IF. Cuando se vencieron esos 950 microsegundos, hubo una interrupción del CSTiK, vuelve a entrar. ¿No debería que con él se pueda entrar? No, porque no está bueno romper, o sea, la idea es que el sistema operativo tenga una base de tiempo clara, es decir, cada un milisegundo yo asigno tareas. Bien, si duran menos, en este caso, este sistema operativo, si dura menos, bueno, pierdo ese tiempo de ejecución. Se puede mejorar el algoritmo un montón de cosas y le pueden hacer, pero esto es una introducción a un sistema operativo. Ahora vamos a empezar a trabajar con FreeRTBS. Esto es simplemente una introducción de nuestro sistema operativo. ¿Me siguen? En el handle de CSTiK, te lo vuelvo a mostrar. Acá está. ¿Me seguís? ¿Cómo? Bueno, es muy buena tu acotación, porque si dura más de un milisegundo, ¿qué pasa? Nosotros escribimos el código, o sea, ustedes me lo pueden decir de memoria porque nosotros escribimos el código. ¿Qué pasa? Sí. Sí. Es decir, imagínense que mi tarea le lleva 1,4 milisegundos. ¿Qué va a pasar? Es decir, al milisegundo se va a generar la interrupción, va a poner en 1 la variable, pero cuando vuelve la interrupción sigue corriendo la tarea. Termina de correr la tarea y en el while 1 ¿cómo se va a encontrar a la variable? Sí. En 1. O sea, que en ese caso, cuando es más de un milisegundo, la otra tarea se me encola enseguida atrás de esta. ¿Me siguen? Porque ya va a estar en 1 la variable y si tarda 2,3 milisegundos, o sea, más de dos veces el tiempo de ejecución, 2,3 por ejemplo, ¿ahí qué va a pasar? Sí, pero ahí ya voy a perder una tarea. Ahí ya voy a perder un ciclo de ejecución. porque, ¿qué pasó? Al milisegundo puse en 1 la variable, al segundo milisegundo la variable ya estaba en 1. ¿Bien? ¿Qué método rápido se les ocurre para solucionar eso? Muy rápido. No, es algo muy fácil, ¿eh? Si en lugar de poner en 1 y en 0, yo incremento y decremento. Entonces, ¿qué va a pasar? Al milisegundo incremento en 1. ¿Cuánto vale la variable ahora? 1. A los dos milisegundos incremento. ¿Cuánto vale la variable ahora? 2. Cuando voy a empezar a ejecutar, decremento. Entonces, ¿cuánto valía 2? Bajo 1, 1. Ejecuto. ¿Cuánto valía 1? Bajo a 0 y ejecuto. ¿Me siguen? O sea, lo trabajamos como una variable contadora como tal y no como un flag de 1 a 0. Entonces, voy a corregir esto para mejorarlo. Dijimos, en vez de poner en... Esperen que estábamos acá. En vez de poner en 1, acá vamos a hacer más más. ¿Me siguen? Y en vez de acá preguntar por 1, simplemente vamos a preguntar si es mayor que 0. Es decir, si CSTIC vale más que 0, tienen que ejecutar esto. ¿Me siguen? ¿Y acá qué tengo que hacer? Menos menos. ¿Me siguen? ¿Estamos todos de acuerdo? Si se cumple la condición de que toda tarea se ejecute en menos de un milisegundo, no hay ningún problema. Porque, ¿qué va a pasar? 1, 0. 1, 0. 1, 0. La única forma que cuente más de 1, ¿cuándo va a ser? O sea, que la variable CSTIC INC pueda valer más de 1, ¿cuándo va a ser? Si se comió más de un milisegundo, ¿qué va a pasar? Va a haber un doble incremento en la variable y nadie la va a haber decrementado. Y si la tarea dura 7 milisegundos, por algún motivo fue una tarea eterna, que hubo 7 interrupciones del CSTIC en el medio, ¿cuánto va a valer mi variable? Va a llegar hasta 7, es decir, ni bien termine de ejecutar mi tarea, ¿cuántas veces seguidas va a ejecutarse el CSTIC? Seguidas me refiero sin esperar a una interrupción de, perdón, el CSTIC no, ¿cuántas veces seguidas se va a ejecutar el algoritmo de scheduling? Siete veces, o sea, va a esperar, no va a estar diciendo, bueno, hubo una interrupción del CSTIC, no, va a decir, a mí me quedan 7 ejecuciones porque ya pasaron 7 interrupciones previas, las tengo que sacar, ¿se entiende? Fíjense cómo cambiando de 1 a 0 a más, más, menos, menos, logramos encolar las tareas. Seguís encolando. Sobre la tarea de 7 milisegundos vamos a tener 7 interrupciones que lo único que hacen es interrumpen, corren las 5 líneas de la interrupción y vuelven a donde estaba ejecutando el programa. ¿Me seguís? Cuando hay una interrupción lo único que se ejecute es esto. Nada más. Pero cuando salió de la interrupción el programa sigue en donde estaba ejecutándose antes. ¿El 17? Sí. Ah, o sea, ¿el 17? No, porque si tus tareas duran menos de 1 milisegundo vos vas a ir recuperando. Si la tarea, por ejemplo, en vez de 1 microsegundo te dura 200 microsegundos, entonces por ahí en 1 milisegundo metiste 5 tareas distintas. El 7 se te transformó en 2. Porque vos le vas ganando al tiempo. ¿Me seguís? El problema es si esta de 7 milisegundos se te vuelve a ejecutar enseguida. Ahí te va a saturar el sistema porque va a volver a contar hasta 7. No, porque vos preguntás mayor a cero. ¿Bien? ¿Y cada cuánto se te va a incrementar esta variable? Si stick in. ¿Cada cuánto tiempo? A un milisegundo. Es decir, que si una tarea, por ejemplo, una tarea se ejecuta en 100 microsegundos, un décimo de milisegundo. Si stick in. ¿Se te va a volver a incrementar en ese tiempo? No. Se va a quedar 900 microsegundos sin hacer nada. Porque la variable si stick in va a dar cero. ¿Me siguen la idea? ¿Cuál es nuestra base de tiempo acá? ¿Y el segundo? Vamos a poner un MS, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer el primer caso que poníamos en uno y en cero. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense, vamos a tener tarea uno, tarea dos, tarea tres. El mismo esquema actual. ¿Se acuerdan que teníamos una tarea que era input, creo que era input reading, input capture, otra que era translation y otra que era output, eran las tres. Bueno, imaginemos que se ve el caso que la tarea uno es muy larga. Acá. ¿Estamos de acuerdo? Con el primer esquema que veníamos trabajando, el primero que ponía en uno, ponía en cero. ¿Qué va a pasar acá? ¿En qué estado va a estar la variable cuando retorne esta tarea? Ya va a estar en uno. Entonces, inmediatamente, después de la tarea uno, ¿quién se va a ejecutar? Imaginemos que la tarea dos es muy cortita. Cuando termina esta tarea, ¿en qué estado va a estar la variable ahora? Ya va a estar en cero. Entonces, la tarea tres, ¿cuándo se va a ejecutar? Imaginemos que es cortita. ¿Acá qué va a pasar? Ya se regularizó el sistema. ¿Bien? ¿Has ahí me siguen? ¿Acá quién se va a ejecutar? Y vamos a tener de vuelta el mismo problema. ¿Me siguen? Ahora, esto es con el uno a cero. Uno, cero. Uno, cero. Si trabajamos el nuevo contador, ¿qué pasaría? ¿En qué cambiaría? La primera tarea va a ser... ¿Estábamos ya en modo contador? No, acá era uno a cero. Dije, se ponía uno a cero, uno a cero, en esto. Sí, pero si no, tendrías que haber esperado que llegara a tres. ¿Cómo? Tendrías que haber esperado que llegara a tres. Es que me dio un nuevo contador, acá es modo flag. O sea, como estaba en uno, hasta una tarea te encola, cuando vos trabajas con un uno y cero, hasta una tarea te encola, que es la siguiente. Pero yo cuando se puso un cero, no. ¿Me seguís? Ahora imaginemos el esquema de contadores, es decir, lo que estamos poniendo ahora, ya el algoritmo mejorado. ¿Me siguen? ¿Qué va a pasar acá? ¿Cuánto va a valer la variable en este caso acá? Dos, porque ahora es contadora, no es flag. Entonces, ¿qué va a pasar? Se explica tarea dos. Cuando vuelve la tarea dos, ¿Cuánto va a valer el contador? ¿Cuánto? Ah, no. ¿Aún no? ¿Se entiende la mejora del sistema? En el caso anterior, ¿cuándo se ejecutaba la tarea tres? Acá. De esta forma, encola las tareas. Es decir, tengo tantas tareas por correr y hasta que no las termine de correr, se encola una tras de la otra. Y ahora, la tarea uno, ¿cuándo se ejecutaría? A los tres, es decir, ya me lo traigo para acá. ¿Se entiende? La diferencia entre el modo flag 1.0 a modo contador. ¿Vos, Sasha, lo entendiste? Sí, creo que sí. No solamente para que no haya espacio, sino para optimizar el sistema, porque la idea es que toda tarea se ejecute cada un milisegundo. ¿Bien? Cada un milisegundo se tiene que ejecutar la tarea. Si vos no tenés un contador, por ahí, una tarea te comió mucho tiempo y te generó hambruna, Stalin, las otras tareas, porque las otras tareas van a decir, che, yo no me voy a ejecutar por 20 milisegundos. De esta forma, lográs que el sistema solo se vaya restableciendo. ¿Bien? ¿El modo contador o el modo flaco? ¿Modo contador? ¿Acá cuánto vale el contador? Ahí es un milisegundo. El 10 en 0. ¿Acá cuánto vale? ¿Acá cuánto vale? Cuando vuelve, vale 2. Cuando termina esta, ¿Cuánto vale? ¿Y acá? ¿Qué pasa si la tarea 3 no llega a terminar antes de el 10? Lo dibujamos. Esta es la ventaja que el código lo hagamos nosotros, lo sabemos de memoria porque nosotros sabemos qué es lo que hace el sistema. Borro esto. Ahí te lo voy a ver en el que está pero la tarea 3 va a volver a... Exacto. O sea, vos acá tenías 0, más que vos me decís en este caso. No, pero ahí volví a 0. Vamos, pará. A 0 llegó quedó en 1. Acá se incrementa a 2. Por eso vuelve a 1. Acá vuelve a 1 y acá se ejecutaría tarea 1. ¿Se entiende? Ok, pero ahí también. O sea, si la tarea 1 queda, seguramente quede entre 4 y 5, bueno, 5 o 6, recién en el 6 va a arrancar la tarea 1. No, no, porque mirá. Acá va a... Acá cuesta incrementar. 2. ¿Se entiende? Y acá se ejecuta tarea 2. Acá cuánto vale el contador. ¿Se entiende? Tarea 3. ¿Se entiende? Ahí se va y ponemos la tarea. A 3. Cuando termina la... Cuando terminemos la tarea, ya digamos el decremento sería acá, ahí nos saca a 2. 2, 1. 1 y acá vamos. Sí. Porque la idea es que el sistema operativo tenga una base de tiempo. ¿Bien? De hecho, cuando trabajemos con PRTBS vamos a tener muy claro que tiene una base de tiempo asignada. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? Que el sistema sea un sistema que en este caso no lo es, pero que el sistema sea determinístico. Es decir, vos a nivel tarea vas a saber cada cuánto te vas a ejecutar. ¿Bien? Ahora, ustedes van a decir pero acá yo no sé cada cuánto me voy a ejecutar. ¿Cuál es el problema? Que el diseñador acá no cumplió con la condición de diseño. Uno cuando arma el sistema operativo acá, ¿qué tenemos que decir? Al que va a escribir las tareas. No te podés exceder de cuánto tiempo. De un milisegundo. Esto es una condición indeseable. Vos le tenés que decir que mi sistema operativo te permite a vos escribir tareas que duren máximo un milisegundo. Si vos te pasás no rompes el sistema pero rompes el determinismo del sistema porque ya empezás volar tareas no sabes para cuánto se ejecuta. ¿Bien? Ahora, si cumplimos con el diseño en el que todas las tareas duren menos de un milisegundo van a dar respeto. Van a dar perfectamente tarea uno va a esperar tarea dos va a esperar tarea tres no esperas. Lo que dijiste de que vamos a hablar después siempre diga con otra tarea en un sistema así simple no se puede hacer lo que se va a hacer de esta condición de que alguna vez se puede quedar este dato ¿no? Tiempo mirá imaginemos un sistema ideal de tres tareas vamos de vuelta a marcar se ve algo el marcador este no va a intentar un sistema ideal en donde el desarrollador haya cumplido con la condición de diseño ¿cuál es la condición de diseño de nuestro sistema? Menor de un milisegundo si vos sos el desarrollador y te pasas un milisegundo y estás rompiendo la condición de diseño ¿bien? lo podés hacer sí pero la idea es que no lo hagas ¿bien? entonces la tarea uno ¿tenés la tarea uno acá? ¿tenés la tarea dos acá? ¿tenés la tarea tres acá? ¿hasta ahí me seguís? sí pensemos en nuestro sistema ¿la tarea uno cuál sería? en nuestro sistema análisis de entrada ¿se acuerdan? input análisis ¿la tarea dos ¿cuál sería? ¿el translation se acuerdan de esa relación? ¿la tarea tres ¿cuál sería? ¿cuál sería? para análisis de salidas ¿bien? ¿se acuerdan que nuestro vector de punteros a función ¿cuántas posiciones tenía? ¿y eso? ¿y por cómo está escrito nuestro algoritmo de Scheduling? ¿qué va a pasar ahora? ustedes me lo pueden decir acá llegó hasta acá ¿qué va a pasar por cómo por cómo quedó escrito nuestro algoritmo de Scheduling? ¿se acuerdan ¿se acuerdan que era un lacito for que preguntaba el lacito for que era la otra cita for i igual a cero y no, no el cambio este no afecta esto ¿se acuerdan que los voy a poner yo lo pongo acá en pantalla para que lo vean aquí ¿acá me siguen? ¿estamos de acuerdo? ¿me siguen? cuando i vale cero primera ejecución de mi sistema hago un do if task pointer índice sub cero es distinto de nul la posición cero es distinto de nul entonces ¿a quién llama? ¿a qué función llama? ¿a qué tarea llama? la tarea uno que en nuestro caso era bueno, ya vemos la t1 ¿bien? se va ¿estamos de acuerdo en que se va porque hay un return? ¿vuelve dentro de cuánto tiempo? dentro de un milisegundo menos el tiempo que le llevó a la tarea de haberse ejecutado puede ser ochocientos setecientos quinientos pero va a ser menos de un milisegundo ¿nos permitimos decir vuelve en un milisegundo? sabemos que no es cierto pero vuelve en un milisegundo ¿cuánto vale el índice ahora? uno antes valía cero ahora vale uno entonces pregunta che task pointer sub 1 ¿es distinto a nul? sí ¿qué quiere decir que sea distinto a nul? que dentro del vector hay algo ¿a quién llama ahora? tarea 2 ¿estamos de acuerdo en que se va? tercer ingreso ya lo hacemos más rápido índice ahora vale cero uno dos pregunta lo mismo ¿es distinto a nul? llama a la tarea tres ahora viene el caso vuelve a ingresar ¿cuánto vale el índice ahora? no, no el índice el valor del índice tres pasamos cero uno dos tres task pointer sub 3 ¿es distinto a nul? no entonces ¿qué hace? no entra en el if y viene un while en el while ¿qué hace? incrementa valía tres cuatro ¿cuatro es menor que nueve? pega otra vuelta pregunta task pointer sub 4 ¿es distinto a nul? va a ser lo mismo entonces cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve pero está dentro de un for acuérdate no está esperando interrupciones externas está acá está permanentemente cuando llegó a nueve ¿nueve es menor que nueve? se fue ¿bien? rompe el while y se va ¿me siguen? ¿cuándo va a volver a entrar acá al US scheduling? ¿no? o sea acordate que acá acá ya lo puse en cero el índice puse el índice en cero y me fui ¿cuándo vuelve a entrar acá? el CSTIC entonces y cuando me interrumpo de vuelta el CSTIC ¿a quién llama? a la tarea uno ¿dónde ubico la tarea uno en este diagrama temporal? no bueno bien ¿es siempre cuando todo este for que dure menos de yo o no acá ¿se entiende que acá en todo este tiempo no llama nadie porque fue un lacito Jorge que corrió 4, 5, 6, 7, 8, 9 todo junto volvió a cero y esperó la interrupción del CSTIC y la próxima ¿se entiende? pero depende de que eso sea rápido pero rapidísimo fíjate que es un lacito duuay eso lo hace acá lo único que hace es duuay o sea pregunta no, no, no bueno 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no me voy pongo en cero me voy y espero la próxima interrupción ¿se entiende? ¿quedó claro esto para todos? miren que esto es importante ¿quedó claro? ¿cierto? sí, sí me dejó muy ofrecido pero bueno vamos a ver qué es lo que yo apuntaba con esto Sasha que les decía apliquemos el buffer circular el buffer circular lo que yo proponía es que vamos a hacer el repaso rápido índice 0 ya va a la tarea 1 índice 1 a la tarea 2 índice 2 a la tarea 3 y nos queda índice 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 0 me fui y esperé la próxima interrupción para volver a ejecutar la tarea 1 lo que yo les proponía con el buffer circular es que haga 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0, 1, 2 ¿bien? pero como el 0 ya iba a tener una tarea entonces me iba a quedar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0 en el 0 en la tarea llamo esa tarea ¿me siguen? eso es lo que proponía con el buffer circular que no lo estoy ejecutando acá a ver si lograríamos cuando logremos ese buffer te lo mueve para atrás esto vendría acá no tendría ciclos muertos como te digo ahora y los tiempos de después de cada tarea hasta que se termine el minicelundo siempre lo vamos a tener así en este tipo de sistemas operativos que estamos desarrollando nosotros sí este tiempo es tiempo muerto ¿estamos de acuerdo? ¿bien? y como condición de diseño tenemos que decir al desarrollador de las tareas porque nosotros dejamos el desarrollo del sistema operativo después le entregamos el kernel no sé imagínense Martín desarrolla yo le entrego el kernel digo mira voy a llamar a esta API llama a esta API y el sistema operativo se te encarga de llamarlas cada X tiempo ¿me siguen? ¿estamos de acuerdo? entonces con el buffer circular que hubiéramos ganado y quiero volver a repasar esto no tener tiempos muertos porque le pegaba la vuelta completa al vector para buscar algo ahora si el vector estaba vacío bueno claramente no va a ejecutar nada pero siempre que hubiera una tarea disponible con un buffer circular lo hubiera resuelto ¿bien? ¿estamos de acuerdo? ¿quedó claro? Martín entonces cuando llego con mi sistema índice 0 tarea 1 índice 1 tarea 2 índice 2 tarea 3 a partir del índice 3 ¿cómo ocurre? ¿cómo se desarrolla nuestro código? en nuestra tarea en nuestro esquema índice 3 ¿qué pasa? entonces ¿hasta dónde se incrementa el índice? ¿en un solo saque? ¿para que se incremente el vuelto también se incrementa al después después empieza la directora también haciendo un while o sea que un while y con el índice 3 empieza a incrementar sí después entra tareas que llegan y vuelve a ejecutar ya con el índice en qué valor ¿se entiende chicos esto? ¿quedó claro? y después de la tarea 1 se ejecuta 2 después después tiempo muerto se entiende que esto es cíclico permanentemente va a estar así permanentemente es periódico ¿está bien? lo que quería es que gráficamente quede claro ese tiempo muerto que nos genera el hecho de no haber hecho un buffer circular de que pegue la vuelta y ejecuta y digamos corra también las otras ¿qué pasa? a ver reformulámela la pregunta sí lo que sepa que en 2-3 milisegundos se va a ejecutar el muestreo de señal por ejemplo si ustedes quieren aplicar un filtro de una señal ¿cuál es el principio del trabajo digamos con señales? Nyquist por ejemplo ¿qué no se establece en Nyquist? dos veces dos veces pero yo puedo mostrar una vez a 2,5 la próxima 2,1 la próxima 3,8 la próxima 4,3 intervalos exactos bien periódicos y tienen que ser fijos después reconstruir cualquier cosa no vas a reconstruir cualquier cosa entonces por ejemplo un caso de esto es eso un procesamiento de señales en donde vos sabés que la tarea 2 que te hace por ejemplo el procesamiento de la señal se va a ejecutar en forma periódica cada 10 milisegundos y va a ser siempre cada 10 milisegundos ¿me siguen? porque esto es completamente predecible siempre y cuando cumpla con qué condición de diseño claro si yo hago tareas enormes ya está rompí todo el sistema operativo si mi tarea se ejecuta en menos de un milisegundo claramente tiene ese beneficio otro ejemplo hay un montón de ejemplos no sé por ejemplo el multiplexado ustedes cuando vieron los LEDs los LEDs están todos de acuerdo saben todos lo que es el efecto multiplexado los carteles a LEDs no están permanentemente encendidos sino que van encendiendo apagando encendiendo apagando ¿a qué frecuencia tiene la idea? ¿a partir de cuánto el ófono se da cuenta? no, 30 lo ves a partir de estos tubos estos tubos es un efecto muy claro cada cuánto se están prendiendo y apagando 50 Hz ustedes lo ven prenderse y apagar ahora si empiezan a parpadear van a ver que bueno esto no sé cómo también porque ahí vienen que están después los tubos a LED que ya es otra cosa pero los tubos estándar los fluorescentes prenden y apagan prenden y apagan básicamente es disparar el gas el gas es el fluorescente vos disparás un electrón adentro y se prende digamos el tubo el tubo prende y apaga se cumple con la condición de que prende y apaga no es lo mismo una lámpara incandescente no vayan a decir en su casa la lámpara incandescente prende y apaga no porque ahí que hay una inercia una inercia lumínica cuando se deja cuando la señal senoidal está bajando y pasa por cero la lampanita no se apaga porque tiene una inercia y temperatura ahí que no llega a apagarse sino que se mantiene entonces ahí no pasa lo mismo ¿alguien ha trabajado en algún taller mecánico? ¿alguien ha ido a un colegio técnico? ¿un colegio técnico? ¿trabajaron máquinas herramientas con tornos? bueno ¿qué pasa en los tornos? ¿qué te dicen siempre en un torno que no podés tener? a nivel iluminación ¿en los talleres tenían todas luces con tubos o no? son cualquier tipo de lámpara que no sea tubo ¿por qué? el tubo prende y apaga a 50 Hz si vos el torno y créanme que pasa busquen efecto estroboscópico lo ves quieto vos lo ves quieto pasa también en los rayos de los autos a veces en los rayos de los autos uno ve con la cámara cuando lo está firmando que parece que está quieto y como se va moviendo bueno eso es el efecto estroboscópico que el ojo se está engañando en realidad porque uno está viendo que se está prendiendo entre fotograma y fotograma se está moviendo un poquito pero en realidad está girando anda a poner el dedo ahí bueno y lo mismo pasa con un torno uno lo ve y parece que está quieto la pieza se mueve muy poquito ¿eso por qué? es porque el tubo está prendiendo y apagando y está prendiendo a múltiplos que está girando el torno entonces el torno prendió el torno estaba acá dio 5 vueltas y cuando volvió a prender estaba acá entonces lo ves quieto ¿bien? ¿te ibas a preguntar algo? no ah ok perfecto no no como entonces ese es el efecto estroboscópico esa es la situación en la que digamos que uno en un taller de máquinas y herramientas intenta evitar siempre se ponen lámparas halógenas se ponen lámparas que tengan algún tipo de inercia térmica para garantizar que la luz sea permanente y veamos que el torno se está moviendo ¿bien? ¿a qué venía todo esto? cuando vos querés multiplexar una pantalla por ejemplo a 50 hertz 50 hertz ¿cuánto tiempo es? el periodo de 50 hertz ¿cuánto es? 1 sobre 50 ¿cuánto es? 0,02 que lo vimos que 20 milisegundos entonces ¿cada cuánto pondrías una tarea que se ejecuta ahí? 20 milisegundos ¿bien? y vos sabés que cada 20 milisegundos en nuestro sistema operativo si cumplís con las condiciones de diseño se va a ejecutar ¿me siguen? hay algo importante que tiene que ver con el concepto de instanciación de una tarea nuestro sistema si yo pongo ¿se acuerdan que dijimos? input, translation, output o sea entrada, traslación, salida ¿alguien me impide decir entrada, traslación, salida, entrada? para el sistema operativo es como si fueran tareas independientes no va a decir ah, es el mismo código no tipo la agarra y lo pone en el vector ¿me siguen? entonces cuando lo miran en ejecución ¿cómo sería si yo le pongo entrada, traslación, salida, entrada? ¿cómo me quedaría la ejecución? ¿y cómo sería? díganme T1 ¿cómo sería? ¿verdad? T1, T2, T3 T1, T2 algo les está faltando T1, T2 T3, T1 espacio T1 bien, o sea me quedaría T1, T2 T3, T1 espacio T1, T2 T3 T1 espacio ¿me siguen? y si lo llaman tres veces es decir hago T1, T2, T3 T1, T1 ¿cómo me quedaría? es decir si yo me genero en mi vector tarea 1 tarea 2 tarea 3 tarea 1 tarea 1 ¿cómo me quedaría? me va a quedar T1, T2 T3 T1, T1 espacio T1, T2 T3 T1, T1 espacio ¿estamos de acuerdo? y eso para mi sistema operativo no es que va a decir ah, es el mismo código me lo estás llamando el sistema operativo lo único que dice dame el puntero a función yo te lo pongo aquí yo te llamo que haga lo que quiera ¿bien? ¿para qué sirve esto? y lo vamos a ver cuando veamos frío RTS para instanciar muchas veces una tarea ¿bien? reutilizar el código imagínense que la tarea lo que hace es muestra en el display algo ¿bien? por cada palabra ustedes van a generar una tarea nueva o pueden reutilizar el código cambiando el mensaje ¿se entiende? entonces reutilizan el código con otro mensaje con otra variable de entrada y eso hace que cambie algo ¿me siguen? bueno ¿qué nos queda por cambiar? con esto cerramos ya la parte de lo que sería un SAMO S ¿les parece generar una tarea que borre ahora? ¿generar una API que borre tareas? ¿cómo lo haríamos? a ver hago un repaso de cómo generamos la tarea para agregar porque eso nos va a dar las ideas de cómo generamos la de borra ¿qué hace nuestra tarea que agrega perdón hablo de tareas? ¿qué hace nuestra API que agrega tareas? acá les estoy mostrando el código ¿qué es lo que hace? ¿recorre el índice en busca de qué? de una posición libre la primera posición libre que encuentra escribe ¿estamos de acuerdo? si no encuentra nada en todas las posiciones ¿qué hace? no, pero ponele que de la 0 a la 9 que son los 10 lugares están todos escritos ya retorno a roba ¿bien? o sea, si llega acá quiere decir que no pudo agregar nada porque para agregar acá está retorna antes ¿me siguen? si agregó retorna y si no retorna antes quiere decir que no pudo retornar nunca que no pudo agregar nada ahora lo que necesito que hagamos es en vez de task add escribamos la API que haga un task delete no, bueno y está buena tu pregunta ¿qué es lo que devuelve la tarea? que esto lo discutimos en la clase pasada medio rápido y les dije quiero que devuelva el índice por algo ¿qué devuelve acá? ¿el índice de qué? es decir cuando yo genero la tarea 1 ¿qué índice me va a devolver? ¿la tarea 2? ¿la tarea 3? ¿bien? ese índice es el que yo me puedo guardar y cuando vaya a borrar una tarea voy a decir quiero borrar la tarea del índice 4 ¿me siguen? entonces ¿qué debería recibir nuestra API que va a borrar una tarea? exacto que es un IN32T sería IN32 guión bajo T le decimos índice les parece y también me devuelve IN32 entonces ¿qué debería hacer para ser muy rápido? ¿cómo lo borrarían? comentenmelo ustedes o sea ¿sería algo tan fácil como esto Leonardo? ¿pero acá te lo guardás? si te lo devuelve la tarea si te lo devuelve la API acá te lo devuelve ahora después te muestro como yo los estoy guardando acá suponés que estás sabiendo siempre que agregás una es que cuando vos creás una tarea te tenés que guardar el índice ahora les muestro cómo ¿bien? fíjense el main.c cuando yo creo la tarea ¿se acuerdan? ¿ven que me lo estoy guardando el índice? ¿me lo quedo? ¿me siguen? yo acá sé el número puede ser 8 puede ser 7 puede ser 4 no me interesa exacto de hecho fíjense estás 4 voy a hacer un poco lo que habíamos charlado ahora hasta cuántas me creen 5 vamos a generar 6 ¿se entiende lo que estoy haciendo? ¿cómo me quedaría si input esté 1 si translation esté 2 y si output esté 3 ¿cómo nos quedaría la ejecución en este caso? ¿y después? no 1, 2, 3 1, 3 bien bien vamos a complicarlo un poquito más porque fue muy fácil esto ahora vamos a hacer a ver esperen que acuérdense que lo teníamos acá esto me lo tengo que escribir esto lo sacamos me lo escribo acá claro o sea acá básicamente si no hay nada te pone null si tenés una tarea te lo pone null bien entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a complicarlo un poquito porque si no la dejamos muy fácil vamos a hacer esto Martín te noto muy bien descansado hoy con ganas de contestar después de la API que acabo de agregar del TASILET explícame cómo va a quedar temporalmente nuestra ejecución con T1, T2, T3 no me hagas demasiado descripción cómo quedaría sí sí y qué va a pasar lo pueden ayudar si quieren T1, T2 hasta ahí estamos de acuerdo nos ponemos todos de acuerdo qué pasa en el tercer tiempito de ejecución ah no tiene el espacio pero va a haber un espacio acá o no porque es otro caso distinto porque acá yo acá ya les mostré acá les mostré lo que quiero que me digan si hubiera proyecto 5 y tenés mucho tiempo muerto ¿por qué? porque estaría haciendo el for el loop pero tengan en cuenta que el loop en un milisegundo el loop es un alfiler no se ve son nanosegundos contra un milisegundo estás hablando de un millón de veces menos de tiempo de ejecución lo que quiero es que me digan T1, T2 hasta ahí estamos de acuerdo qué pasa en el tercer slot ahora vos decís tiempo muerto nosotros escribimos el sistema se los muestro acá acá está T1, T2 hasta ahí estamos de acuerdo en el T3 con qué valor de índice va a entrar acá al schedule miren todos el código con qué valor va a entrar 2 if task pointer sub 2 es distinto de null ¿qué va a quedar eso? ¿va a ser distinto de null? no porque va a haber un null ¿bien? entra en el while hace un task to execute más más y ahora pega la vuelta y con qué valor va a entrar de índice con 3 entonces ¿voy a tener un tiempo muerto o no? no porque ¿cuál es la diferencia? que ahora tenemos un null en el medio y hacia atrás del vector tenemos más para ejecutar el caso que estábamos viendo antes que teníamos un tiempo muerto era que de esa posición hasta el final del vector no había nada ¿se entiende la diferencia? entonces Martín ahora sí podés completar T1, T2 T1, T2 T1, T3 ¿me siguen? vamos a probarlo ¿cómo? T1 perdón no sé si lo dije T1 T2 T1 T3 T1 T2 T1 T3 no pero la volví a agregar pero la volví a agregar fíjate fíjate cómo las crees ¿se entiende? bien T1 T2 T1 T3 y después T3 espacio muerto porque ahí sí va a pasar hasta el final no voy a tener nada bien voy a empezar a pegar vuelta a vuelta 5, 6, 7, 8, 9 no encontré nada me rompo el DUWILE y al romper el DUWILE tengo un tiempo muerto porque tengo que esperar hasta la próxima interrupción ¿se entiende? el tiempo muerto entonces Leonardo únicamente ¿cuándo se nos va a dar? en nuestro sistema operativo exacto ahora en este caso no está pasando eso porque la que estoy borrando está en el medio entonces el DUWILE pega la vuelta y va a encontrar algo no si vos entre medio este por ejemplo es tu vector de punteros a función si vos acá tenés un NULL y acá tenés un NULL el sistema se escrita perfectamente porque uno la otra este es NULL salta la otra por eso siempre que tengamos una en la última posición no tenés un problema ni porque el puerto es cuando la última posición sea NULL cuando en las últimas posiciones sean NULL exacto que en realidad tenés razón cuando la última nada más porque exacto la única situación es cuando la última sea NULL porque ya con que acá tenga algo ya está si yo en la última tengo algo puedo tener NULL en todos lados pero que pasa el DUWILE va a empezar NULL NULL acá ejecutó no tengo tiempo o si no otra muy fácil de hacer es empezar a escribir de atrás para adelante en vez de empezar a agregar tareas de acá empezar a agregar tareas de acá de esa forma nos garantizamos no tener nunca un tiempo muerto porque siempre vamos a tener una tarea en el final sería una forma esto es lo bueno y lo que quiero que entiendan que el sistema operativo los sistemas operativos se generan así charlando discutiendo y buscando el algoritmo de trabajo este es un algoritmo en nuestro sistema operativo es un sistema operativo muy flojito lo hicimos en dos horas rápidamente después imagínense que FreeRTOS tiene cuatro mil o cinco mil líneas de código nuestro sistema operativo tiene cuarenta cincuenta líneas de código bien estamos en otro nivel pero vamos a ejecutar esto para ver que no estábamos mintiendo nuestra prueba funcional Edgar lo quedó por ahí y me llevó ya ¿no? ¿tienes mentiras como lo dijiste? ¿tienes para hablar? ¿tienes? 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 bueno lo corremos para ver que no estábamos mintiendo y ya largamos con FreeRTOS esto chicos no se va a examinar eso no va a haber un examen práctico de sistema operativo porque esto nos llevó tres cuartos de clase una clase completa vamos a leer pero lo que sí quiero es que esto nos siente las bases para ahora en lo que queda de hoy y en lo que nos queda de dos clases trabajar con FreeRTOS ¿bien? FreeRTOS es un caso distinto sí lo que voy a voy a ejecutar el código que les acabo de mostrar no, no les voy a mostrar es que voy a poner breakpoints en cada una de las tareas y vamos a decir se ejecuta esta nada más que eso son cinco minutos vamos con el ahí está se bloqueó pasa que justo cayó el tiempo muerto ahí en el sí FreeRTOS sí es aparte de lo que a esto lo vamos a llamar un SAMO-S lo hicimos nosotros ¿bien? ¿cuántas líneas de código son? 50 60 FreeRTOS es un sistema operativo ya desarrollado por una empresa que se dedica a eso que dentro de las variantes y de los sabores que vende vieron cuando uno va a comprar un auto dice yo lo quiero con el pack eléctrico lo quiero con aire sin aire bueno la empresa que desarrolla FreeRTOS lo vende digamos en sus versiones con soporte costosas porque ya es código probado inclusive hasta tiene versiones certificadas y además te lo da gratis diciendo acá tenés el FreeRTOS si no te funciona algo arreglate vos está por las tuyas bien pero son ¿hay foros cuáles se fijan? o sea lo que nosotros tenemos con el FreeRTOS es lo que estuvimos haciendo ahora o sea la ejecución de las tareas hasta nosotros es agregar de claro lo que nosotros acabamos de escribir en estas líneas de código que es del sistema operativo el que el kernel acabamos de escribir el kernel el kernel básicamente que es el algoritmo de scheduling que en nuestro caso es un do while que lo único que hace es decide para quién se ejecuta el algoritmo para agregar tareas y el algoritmo para eliminar tareas FreeRTOS tiene un kernel muchísimo más prolijo con un montón de cuestiones importantes pero nuestro dispatcher es muy sencillo ¿qué es lo que hace? es lo que se llama run robin te ejecuta a vos te ejecuta a vos te ejecuta a vos te ejecuta a vos a vos FreeRTOS ahora tenemos que cambiar la mentalidad porque ya es un sistema del tipo apropiativo con prioridades ¿qué quiere decir? ¿vos tenés prioridad 3? ¿vos tenés prioridad 1? ejecutate vos ¿terminaste? sí ¿estás listo para ejecutarte vos de vuelta? ¿vos qué prioridad tenés? 1, 2, 3 seguí ejecutándote vos ¿se entiende? y le hace el famoso ole ¿por qué? porque ahí ya tiene prioridades el sistema operativo lo que hace es analiza quién tiene más prioridad y si el de más prioridad dice che, yo me quiero ejecutar te vas a ejecutar vos que tenés más prioridad ¿bien? ahora después lo vemos pero quiero cerrar esto y ahí va botón derecho de vagas STM32 ¿se entendió o no chicos lo que acabo que había alguna cara no del todo sintonizado? ¿se entendió o no? que nuestro sistema con que la última tarea o sea dentro del índice de 0 a 9 con que el índice 9 ya tenga una tarea nos garantizamos que nunca haya un tiempo perdido porque el índice va a empezar a incrementar y cuando está por llegar al final hay un tronco una tarea y ya vamos a esa tarea y para la próxima ya pegó la vuelta entonces ya la próxima empieza de 0 ¿se entendió eso? que no saqué una de las cosas que planteó Saja que estaría bueno es decir podés escribir ya la primera tarea en la última y la que le digo yo inclusive es pero para ¿por qué no cambiamos el orden para agregar? agreguemos de atrás para adelante y te garantizás que ya tu primera tarea ocupó la última posición ¿bien? bueno vamos a correr esto venimos acá y acuérdense dentro de Live Expressions nuestro sistema nos permitía ver en tiempo real las variables ¿se acuerdan? tenemos Task Pointer tenemos acá todas las posiciones esperen que me acomodo esto acá está está todo en null y fíjense como a medida que vamos agregando nos va agregando y ahora van a entender fíjense en qué se diferencia del índice 0 del índice 3 ¿se diferencia en algo la posición? me estoy refiriendo al Live Expressions del lado derecho ¿hay alguna diferencia entre el índice 0 y el índice 3 del vector? es el mismo puntual de función es el mismo código es la misma dirección de memoria en flash ¿bien? y lo mismo pasa entre el índice 2 y el índice 4 ¿me siguen? porque lo generé acá básicamente es lo que estoy haciendo acá ¿me siguen? bueno ¿qué debería pasar ahora en la línea 179? ¿cómo se va a reflejar del lado derecho? ¿y dónde sería TAS 3? TAS pointar 2 TAS pointar 2 me debería dar 0 ¿por qué? porque me lo guardé acá arriba sería el índice 2 ¿bien? step over efectivamente ¿estamos bien? bueno está muy bueno lo que él plantea porque es más ahora lo vamos a hacer cerramos esto y agrego ese pequeño ejercicio ¿y ahora qué voy a hacer? me voy a agregar breakpoints primero me voy a poner un breakpoint acá y venimos acá a las tareas ¿se entiende no chicos que las tareas no las tengo en el kernel sino que las tengo escritas en main porque esto no forma parte del kernel la tarea como tal es del usuario ¿bien? cuando nosotros ahora trabajemos con FreeRTOS nosotros como usuarios ¿qué vamos a escribir? ¿el kernel o las tareas? ahora vamos a empezar a trabajar con las tareas es decir que nos vamos a llevar de la materia un pantallazo general ¿escribimos un kernel? sí esto es lo que se llama micro kernel porque es un kernel chiquitito ¿bien? escribimos el kernel genial cuando pasamos a FreeRTOS que ya es un sistema operativo apropiativo preemptive de otra digamos de otra categoría de sistema operativo ahí nos transformamos en usuarios y ahí decimos bueno yo escribo la tarea a mí no me interesa yo voy a usar el sistema operativo y cuando lo empecemos a usar lo van a entender como una herramienta o sea yo le voy a decir flaco yo quiero que cada 5 milisegundos vos vengas acá y me prendas el LED ¿bien? y el sistema operativo te va a garantizar que a los 5 milisegundos vas a terminar ahí cuando creas las tareas acá cuando creas las tareas ¿qué le estamos pasando al a la API que nos crea la tarea? el índice no se lo pasamos nosotros le pasamos un puntero función y esa API la busca en el índice la primera posición y la guarda ¿bien? bueno FreeRTOS recibe 6 argumentos distintos cuando creas una tarea le asignás un nombre le asignás un alias le asignás un stack le asignás una prioridad y le asignás un valor porque le podés pasar valores o sea es otra cosa por eso digo cuando lo empecemos a usar van a ver que es otro nivel de sistema operativo esto es un micro kernel ahí son 4 mil 5 mil líneas de código de kernel nada más ¿bien? bueno ¿qué es lo que voy a hacer? me voy a poner un breakpoint acá arriba a ver si puedo acá un breakpoint acá y un breakpoint acá bueno empezamos se ejecuta el scheduling fíjese me ordené los breakpoints a propósito si le doy play ¿a qué tarea voy a dar? ¿cuál es el próximo breakpoint en el que voy a terminar? para ejecutar UOS scheduling ¿y a qué breakpoint va a caer? me puse un breakpoint en cada tarea ¿a cuál tarea? input perfecto si le doy play ¿a dónde voy a terminar ahora? ¿a la tarea 2? ¿están seguros? antes de pasar por la tarea 2 ¿quién tiene que ejecutarse? el scheduling siempre el scheduling tiene que pasar antes o sea lo que vos decías dispatcher en nuestro caso es muy difícil de ver la diferencia entre dispatcher y scheduling porque lo hicimos todos juntos hay muchos que son diferentes pero acá el dispatcher forma parte del scheduling entonces no puede ejecutarse una nueva tarea sin que antes se haya ejecutado el dispatcher ¿se entiende? entonces si le doy play ¿quién se va a ejecutar? scheduling ahora si le doy play ¿quién se ejecuta? translation ¿bien? le doy play scheduling ¿y si le doy play ahora? ¿se acuerdan que borramos la tarea 3 así que vamos a darle play? tarea 1 play scheduling y ahora 3 scheduling ¿y ahora? ¿cómo? scheduling pasó el tiempo muerto ¿bien? entonces 1 2 1 3 tiempo muerto ¿me siguieron? ¿se terminó de entender el tiempo muerto lo que genera? ¿qué genera? que entre scheduling y scheduling no se ejecutó ninguna tarea hubo un tiempo completo muerto ¿quedó claro eso? bueno lo único que nos quedaba que lo planteó Sasha que está bueno es vamos a agregar una nueva tarea ahora decíle ahí a la que se escucha ¿eh? como lo retan a por esa ya a ver vamos a borrar task 2 y vamos a agregar task output Pablo te veo ahí muy aburrido ¿cómo va a quedar el algoritmo de scheduling ahora? con esto que acabamos de hacer exacto que me digas T5 T1 T3 tiempo muerto T8 ¿cómo va a ser? sí error vamos de vuelta T1 sí T3 sí pará porque se la hice medio fácil volvemos de vuelta hacemos de vuelta ¿cómo sería? modifiqué la línea no, prestate atención al pistol sí no sí, está bien pero en la 180 ¿qué estoy haciendo? en la 180 aquí le estoy agregando y cuando yo agrego ¿dónde agrego? ¿más abajo o en el primer run que encuentro? entonces ¿cómo va a quedar? T1 T1 T3 T1 tiempo muerto ¿ven? vamos a probarlo esa es la ventaja de que nosotros conocemos el algoritmo porque lo hicimos nosotros vos lo que intuías Pablo es decir agrego al final no lo que hace el tipo es lanza un for desde el inicio hasta el final y el primer null que encuentra lo usa para llenar ¿bien? así que botón derecho de vagas y ahora sí vamos a poner nuevamente los breakpoints como los teníamos ordenados breakpoint en US Scheduling uno acá arriba otro acá y otro acá ¿estamos? vamos play perfecto US Scheduling dijimos tarea 1 vuelve al Scheduling ¿quién habías dicho vos después que seguía Pablo? tarea 1 efectivamente Scheduling y después ¿quién ejecutaba? después venía tarea 3 tarea 1 tarea 3 tarea 1 y ahora es decir si le doy play ¿dónde me viviría? efectivamente ¿estamos? en este caso puntual no agregar y borrar a las dos líneas es una tontería pero ¿qué objetivo tiene? imagínate que esa tarea vos la creás para algo puntual no sé para manejar un motor en una distancia particular vos querés por ahí manejar el motor y después querés liberar memoria entonces lo que haces es la creás en tiempo de ejecución y la borrás al terminar para eso sirve ¿bien? para eso sirve o mismo no sé una tarea que inicialice el sistema imagínense en el índice 0 una tarea que se encargue de inicializar o prender el timer prender la guard lo que fuese ¿cuántas veces vos querés prender el timer la guard una vez sola entonces la creás la ejecutás la borrás ¿se entiende? ¿bien? hasta inclusive por cómo nosotros elaboramos nuestro sistema podemos sé que les abrió la cabeza pero podemos borrar tareas adentro de otra tarea uno puede decir dentro de esta tarea yo borro otra llamas atrás de Irel le pasas el índice y lo borras ¿se entiende? estamos todos de acuerdo pasamos a FIIRRTOS ¿bien? vamos despacio terminamos acá este archivito de OS se los voy a pasar ¿les parece chicos? así les queda la base del sistema operativo el código agregué yo sí sí obviamente está en los espacios libres si por ejemplo ahora que vamos si vamos a agregar cosas pero en la porción que FIIRRTOS nos dice agrega acá no vamos a agregar en cualquier lado de todas formas hay algo que nosotros este año lo venimos pasando medio rápido que lo voy a mostrar en una clasecita rápida ahora en FIIRRTOS que es gerenciador de versiones ¿bien? el gerenciador de versiones vos lo que vas haciendo es básicamente sacando especies de snapshots exacto y vos podés decir quiero ver la diferencia entre este archivo y este archivo y te marca te pone te lo muestra acá es muy cómodo de ver te lo parte en dos en la pantalla y te marca en resalta ¿vieron como el control no sé si lo han trabajado el control de revisiones de Word por ejemplo te marca en amarillo todas las líneas que fueron cambiando ¿bien? lo vamos a ver ahora en medio FIIRRTOS en media clasecita se los voy a mostrar ¿ok? bueno File New STM32 Project y largamos entonces con uno de los cores importantes de nuestra materia que es FIIRRTOS ¿bien? sistemas operativos en tiempo real si no lo que vos tendrías que hacer es traer bajarte descargarte todas las fuentes y trártelos al programa lo que tiene nuestro IDE es que ya tiene embebida una versión de FIIRRTOS dentro del IDE que se los voy a mostrar ahora sí porque el FIIRRTOS es genérico o sea el tipo te dice yo te doy un FIIRRTOS es genérico chicos esta pregunta que me hace Martín es interesante cuando ustedes bueno ahora no pasa ya no pasa más pero porque Windows siempre fue multiplataforma ¿bien? pero por ejemplo ustedes se instalan un software en su PC ese mismo software con ese mismo ejecutable depende el caso pero en todos los casos después ustedes pueden ir a Linux e instalarse ese mismo ejecutable ¿o no? no uno dice para Linux me bajó uno para Windows me bajó otro ¿ok? FIIRRTOS cuando uno lo descarga no dice yo voy a ejecutar el STMF401RE de ST no le dice tomá yo te doy los fuentes pero después uno lo tiene lo que se llama portear el porteo lo tiene que hacer uno le tiene que decir che el SISTIC está en este registro el timer está en este registro ¿se entiende? o sea todo lo que sería el porteo de bajo nivel lo tiene que hacer uno en este caso no hace falta porque el IDE ya trae embebido el FIIRRTOS para este micro entonces haces dos clics y lo sacas andando ¿ustedes llegaron a trabajar con la EDUCIA? no, no ¿la conocen? bueno con Marcelo cuando empezamos con la EDUCIA acá en 2016 fue Marcelo ¿no? 2016 o 17 16 creo puede ser 2015 ok cuando se empezó con con la EDUCIA fue el primer año que dimos la EDUCIA les tuve que hacer el porteo yo a los chicos de FIIRRTOS ¿por qué? porque no había la EDUCIA no tenía un porteo de FIIRRTOS para eso entonces me metí en todos los registros y creerme que fue un trabajito de hormiga porque corrías y te tiraba un hardfold y decís ¿por qué el hardfold? ¿dónde viene? ¿encontrabas que te faltaba corregir un registro? bueno ese es el porteo fino que uno hace en este tipo de microsistemas operativos que en Windows no pasa vos corres Windows y ¿ustedes han no sé encontrado una versión de Windows para Core i7 y una versión de Windows para AMD? no es lo mismo ¿por qué? porque básicamente tiene las capas de abstracción que es el porteo ya desarrollados automáticamente detecta cuál es el micro automáticamente ajusta los registros a ese micro particular en nuestro caso no es todo a pulmón bueno Board Selector como siempre trabajamos F401 hasta ahora no va a cambiar nada seleccionamos Siguiente y ahora lo vamos a llamar UNSAM PRI-RTOS-01 directamente me permiten darle finalizar lo hacemos más rápido pasamos todo sí y ahora te veo ahí con también muchas ganas de participar si tuviéramos que hacer un blinky de un LED prender y apagar un LED yo te digo y ahora te doy tu stick te doy 20 minutos y hacer para pradear el LED no tenés que rendir un parcial ¿cómo lo harías? pero si no me contestás bien tenés que recursarlo fuera de chiste ¿cómo harías para hacer parpadear un LED por ejemplo una vez por segundo? bien lo que ella llama acceder a ese puerto mediante qué API lo hacemos habitualmente hal-gpio inclusive teníamos write pin si lo queríamos poner en 1 o en 0 o toggle que ya nos hacía el 1 o el 0 imaginemos que trabajamos con un toggle decimos hal-gpio-toggle lo ponemos dentro de un while les parece para que pegue la vuelta y qué tenemos que poner dentro del while para darle el espacio entre que prende y apaga porque si no lo vamos a ver todo tenue hal-delay bueno ¿qué problema tiene ese hal-delay? ya sabemos qué gran problema tiene te bloquea todo el sistema no hace absolutamente es como si fuera una tarea que no hace nada un while 1 ¿me siguen? eso es algo bueno en un sistema operativo imagínese tener tareas que no hacen nada decir flaco pero tengo no sé como siempre dan el ejemplo Marcelo un airbag el airbag vos chocaste y el airbag vos que dejas los 20-20 segundos salga imagínate que el sistema te dice yo estoy en un hal-delay esperá cuando te des la cabeza contra el volante ahí por ahí salgo claramente eso es completamente indeseable en un sistema o sea tener tiempos muertos en un sistema es indeseable o sea que y ahora me contestó bien me dijo bueno perfecto resuelvo esto pero pará le digo no era tan fácil hay un truquito ahora quiero que hagas lo mismo pero que el sistema no se bloquee o sea quiero que prendas apagues y el sistema no se bloquee en el medio que proponen una tarea una tarea ya empezás a tirar comentarios muy bien no sé si estás zarateando o vamos bien a ver no no pero pará no como nosotros lo hicimos decís ah no está bien no no estás encaminado perfecto te quedás una tarea y qué haces sí cada un una base de tiempo que tengas sí va a ir rotando entre tareas pero vos deberías asegurarte que en ese tiempo se bloquea el dedo está bien pero si yo quiero toquear cada un segundo acá estamos hablando de los milisegundos sí base de tiempo en donde vos decís en el sistema operativo yo puedo hacerlo pero imagínense que tengo otras 40 tareas que se quieren ejecutar más rápido voy a parar todo el sistema para que un LED se prenda y apaga a mí me parece que no está bueno eso va a funcionar estamos de acuerdo que el LED te va a prender por ahí te va a crashear todo el resto del sistema pero el LED va a estar firme diciendo prendo apago alguien dijo un timer el timer podría ser dentro de la rutina de interrupción del timer yo me configuro el timer para que ese timer prenda y apague o interrumpa cada cuánto un segundo si yo tengo el micro trabajando 84 MHz ¿qué tiempo de cuenta le tendría que poner al timer para que sin ningún prescaler interrumpa cada un segundo? 84 millones de cuentas porque 84 MHz en un segundo cuenta 84 millones de cuentas ¿bien? y si ese timer no estuviera trabajando a 84 MHz y estuviera trabajando a 42 por ejemplo a la mitad ¿qué valor le tendría que poner de cuenta? 42 millones ¿bien? porque en un segundo cuenta 42 millones ¿bien? y si yo quisiera a 42 MHz una interrupción cada medio segundo ¿qué valor le tendría que poner? 21 millones en la mitad es decir si tengo en un segundo cuento 42 en medio segundo voy a contar 21 perfecto una solución podría ser un timer es decir prendo el timer etcétera perfecto de hecho casi toda solución va a terminar cayendo en un timer porque es la única forma de lograr que mi sistema se siga ejecutando por otro lado bueno en el sistema operativo eso cambia por eso es que el ejemplo no fue un capricho el sistema operativo vos le podés decir a una tarea donde estás ejecutando una tarea y le decís al sistema operativo che no tengo nada para hacer volvé en un segundo y vuelve en un segundo a la siguiente línea o sea vos le decís a la siguiente línea quiero que vengas en un segundo entonces ¿cómo lo solucionaría? prendo el pin le digo al sistema operativo che vení en un segundo el pin queda prendido por un segundo y cuando vuelve al sistema operativo apago el pin en ese segundo está llamando a un montón de tareas en el medio ¿bien? por eso quiero que se entienda nuestro sistema operativo que hicimos nuestro micro sistema operativo ¿era un sistema operativo de qué estilo? y eso cooperativo ¿por qué es cooperativo? porque las tareas van cooperando digamos cada una tiene que ceder su ejecución para que la otra sea ejecuta ¿bien? y desde el punto de vista de eficiencia ¿bien? si yo te contrato a vos Leonardo analizame este sistema operativo y dame tu opinión desde el punto de vista de eficiencia ¿qué dirías? ¿es eficiente o no es eficiente? para nada ¿por qué? porque tenés tiempo muerto hay un montón de tiempo muerto si la tarea dura 50 microsegundos ¿cuántos tiempos muertos voy a tener en ese time slice? si mi tarea dura 50 microsegundos ¿cuánto tiempo muerto voy a tener? 950 es decir todo lo que le falta para llegar al milisegundo es tiempo muerto en FreeRTOS eso deja de ser así imagínense que pasamos a un sistema operativo y hace lo mismo para qué tanto quilombo no FreeRTOS lo que hace es vos te ejecutaste en 50 microsegundos bueno te empiezo a encolar tareas atrás bien hasta que se cumple el time slice ahora lo vamos a ir viendo ahora lo vamos a ir trabajando ¿cómo hacemos para generar FreeRTOS? todos me siguieron hasta acá hice lo mismo que hicimos siempre pero la diferencia es que voy a venir a Middleware acá abajo no habíamos entrado nunca acá dentro de Middleware FreeRTOS ya está embebido tocamos FreeRTOS sí pero esto no son sistemas operativos por ejemplo si ustedes quisieran trabajar con un sistema de archivo creo que alguno inclusión en su proyecto iba a trabajar acá con FAT bueno ya tiene embebido un FAT file system eso está muy bueno hay muchas de estas cuestiones que las vemos en la segunda parte del año en conectividad de sistemas embebidos ahora vemos lo justo y necesario que nos da la materia bueno FreeRTOS entonces habilitamos versión 1 podemos trabajar con versión 2 también pero en principio vamos a trabajar con versión 1 después les explico las diferencias bueno y acá van a empezar a escuchar hablar de CMSIS me van a decir ¿qué? pero Juan me estuviste hablando de FreeRTOS y no de CMSIS bueno ¿qué es lo que hace? vieron que está hardware abstraction layer como un layer de abstracción de hardware ¿bien? bueno a veces los muchachos colocan capas sobre capas sobre capas bueno sobre FreeRTOS armaron otra capa que se llama CMSISRTOS que básicamente hace una traslación o sea lo que FreeRTOS dice yo quiero generar una tarea con XtaskCreate que se la escribe así XtaskCreate bueno CMSIS lo hace con OSThreadCreate ¿para qué está pensado? por si ustedes no quieren trabajar con FreeRTOS si quieren trabajar con Micrium que es otro sistema operativo bueno la idea es que CMSIS les permita poner el mismo nombrecito y van a cambiar el sistema operativo del medio ¿estamos de acuerdo? nosotros CMSIS no vamos a usar vamos a trabajar directamente en FreeRTOS ¿ok? pero lo que quiero que les quede a ustedes como algo claro y conciso es que CMSIS lo único que es es una capa de abstracción es un define que dice XtaskCreate yo lo llamo OSThread ¿bien? básicamente es una traslación que hay entre los nombres bueno FPU nuestro micro tiene FPU les voy a hacer una introducción a los conceptos que tenemos acá básicamente ¿qué es lo que hice? entré al configurador Middleware dentro de Middleware FreeRTOS dentro de FreeRTOS me seleccioné la versión 1 hasta ahí me siguen y acá viene un poco la configuración del sistema operativo cuando ustedes configuran Windows vieron que lo hacen cuando uno instala en la startup dice mi teclado va a ser español voy a trabajar en tal usuario bueno esta es la configuración de FreeRTOS que son 8 clics es otra cosa bueno FPU ¿qué es FPU? ¿y nuestro micro tiene FPU? sí claramente sí Cortex-M4 no tiene una unidad de FPU que es punto flotante ¿y para qué sirve? suena muy lindo decirlo pero ¿para qué sirve? más rápido exactamente por hardware ¿bien? para aprender y apagar un LED ¿vamos a usar FPU? ¿para leer un pulsador el puerto C13? no entonces no lo habilité ¿bien? ¿para qué nos va a servir el FPU? cuando trabajemos con en lo poquito que nos queda de algún filtro vamos a trabajar con el FPU claramente bueno use preemption esto es importantísimo preemption ¿qué es? ¿tienen idea? la traducción de preemption vos Marce le decís prebaciado ¿no? preemption porque apropiativo no es la traducción de preemption a mí es la que más me gusta cuando uno le habilita el preemption lo que le estás diciendo es vas a trabajar en un sistema operativo con prioridades ¿bien? en donde una tarea puede tener prioridad 3 una tarea puede tener prioridad 2 etcétera si uno le deshabilita esto y esto tenga el no en claro ¿cómo se va a comportar nuestro sistema operativo? ¿sí? la conclusión a la cual yo llegué hay que usar clientes preemption porque lamentablemente a pesar que no hay una traducción única para para clientes imagínense si hablas como prebaciado no van a entender nada van a decir ¿qué le pasa? estamos trabajando en prebaciado no, está bien es cierto dígamosle preemption a mí me gusta decir el apropiativo pero tengan en cuenta que no es la traducción es simplemente una palabra que aplica a lo que nosotros estamos trabajando si yo al use preemption lo pongo en false acá o disable ¿cómo se va a comportar mi sistema operativo? cooperativo ¿bien? como lo veníamos trabajando obviamente con algunas ventajas pero cooperativo no hay prioridades así que en nuestro caso siempre va a ser enable tick rate hertz ¿qué se imaginan que es? la base de tiempo la base de tiempo si es 1000 hertz ¿cada cuánto va a estar? muy bien una forma de decir lo mismo genial pero si si es si es cada 1000 hertz ahora lo pasamos al tiempo 1 sobre 1000 sería un milisegundo es decir que la base de tiempo que habíamos elegido no es una base de tiempo caprichosa un milisegundo así trabaja frío RTBC pero es configurable ¿ustedes se acuerdan que Pablo había decido había 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 dicho lo agarramos lo agarramos lo agarramos oí lo que había dicho para aprender y apagar un LED le podemos poner la base de tiempo de 1 hertz bueno yo acá le puedo poner 1 hertz y voy a cumplir con esa premisa es decir cada tarea va a tener hasta un segundo de time slice priorities recuerden que al trabajar con un sistema apropiativo vamos a tener hasta 7 niveles de prioridades es configurable esto le pueden poner 15 le pueden poner 20 7 niveles de prioridades no lo van a usar nunca ¿bien? porque para usar 7 niveles de prioridades ya al menos tienen que tener 8, 9, 10 tareas mínimo le sobra así que estamos bien minimal stack size después lo vemos pero 128 lo vamos a dejar por defecto tiene que ver con el tamaño de cada una de las tareas después se los muestro bien y bueno acá tenemos el más task name porque cada tarea tiene un nombre le vamos a dejar 16 de largo tengan en cuenta que esto les explico una vez sola y después la próxima hay dos clics y largamos el proyecto bueno acá lo dejamos en enable no me voy a meter acá usamos mutex esto lo dejamos por defecto usamos mutex recursivo sí usamos semáforos contadores en este caso no no lo necesitamos en disable está bien en principio no lo vamos a usar después se los después les explico cada una de estas configuraciones que es no quiero tampoco volverlo bien enable backward es para tener digamos compatibilidad hacia otras versiones de FreeRTOS básicamente es algunos defines que cambiaron bueno de esta forma los mantenemos bueno manejo de memoria dinámico el heap side está bien en 15.360 bytes no lo tenemos que tocar el heap 4 tiene muchos manejos de heaps esto en principio lo vamos a dejar en heap 4 después les explico las diferencias entre cada uno de ellos pero el heap 4 básicamente lo que permite es borrar tareas en tiempo de ejecución o sea me creo una tarea la puedo borrar y esa memoria la puedo reutilizar cuando creo otra tarea es básicamente ese del heap 4 tengan en cuenta que esto no lo van a ustedes tocar prácticamente nunca use idle hook le vamos a poner que sí y no tenemos mucho más bueno mallocs todo esto no vamos a no vamos a entrar demasiado en estos detalles ¿bien? ahí estamos include parameters acá es donde básicamente configuramos con enable disable si vamos a utilizar estas APIs y ustedes me van a decir pero ¿por qué no viene todo incluido? ¿qué ventaja me da el hecho de decir esta la voy a usar esta no la voy a usar esta la voy a usar esta no la voy a usar ahorro memoria ¿bien? porque si yo le pusiera todo enable y claramente va a funcionar sí pero voy a generar un overhead de código enorme ¿bien? por defecto esto en principio está bien si hay algo que tenemos que tocar eventualmente les diré habilitemos esta pero en principio con esto estamos estamos más que bien ¿bien? semáfor déjenme ver esta que esta no get mutex no no estamos bien con esto estamos perfectos no tenemos que tocar bueno el delay until le pongo enable esta si me gusta después nada más bueno advanced settings en principio esto dejémoslo como va nos va a tirar un warning después después les explico bien no los quiero atosigar ahora con información task and cues estas ustedes pueden agregar tareas acá si quieren a mano pero ¿cuál es el problema? ¿bajo qué premisas se las va a agregar si las agregan acá? yo les dije que estaba free RTOS y que esto generaba todo como que como CMSIS si ustedes crean acá tareas se las va a agregar todos con CMSIS así que no lo hagan acá no se los recomiendo bueno acá es lo mismo con los semáforos todo lo que quieran agregar acá no se los recomiendo porque se los va a agregar todo con CMSIS ¿bien? así que repaso en configuración de parámetros creo que solamente toqué un enable que era el idle hook en include parameters toqué un enable que era el VTAS delay until que pueden no tocarlo ahora porque no lo vamos a usar pero para que nos quede claro nada más y después en el resto no toqué nada ¿estamos de acuerdo? bien ¿qué base de tiempo dijimos que tenía nuestro sistema ahora? un milisegundo cuando querramos generar el código yo voy a generar el código ahora como si nada nos va a tirar un warning ahora les voy a explicar qué es lo que pasa perdón y antes de que nos tire ese warning hasta hace 15 minutos si no hubiéramos trabajado con FreeRTBS SysTik ¿quién lo usaba? la HAL HAL bueno ahora tenemos un conflicto de intereses porque FreeRTBS dice yo quiero usar el SysTik bien y HAL dice para yo también vamos a ver qué pasa generamos código nos dice bueno que sí vamos a ver que sí y acá está el primer warning nos está diciendo che vos estás usando un RTOS pero RTOS utiliza la base de tiempo SysTik que es la misma que utiliza hardware extraction layer ¿querés generar código de todas formas? le vamos a decir no, para volvemos a la configuración ¿y qué vamos a hacer ahora? venimos a System Core venimos a Sys y ven que acá dice Time Based Source SysTik bueno esto es básicamente la base de tiempo que utiliza hardware extraction layer le vamos a decir no, che cambiemos le voy a dar el Team 1 ¿me siguen? y ahora cuando vengo acá ven que el Team 1 me desapareció no lo podés usar más porque ahora ¿quién se apropió del Team 1? hardware extraction layer ¿y quién se apropió del SysTik? FreeRTOS entonces nos quedó SysTik que antes usaba HAL ahora es FreeRTOS Team 1 que antes era libre para nosotros ahora es propiedad de hardware extraction layer no lo podemos tocar si lo usamos ¿qué es lo que pasa? nos va a explotar el programa porque los delays que antes por ahí eran de un milisegundo ahora van a pasar a ser X si lo empezamos a tocar ¿me siguen? entonces ahora sí generamos código ¿que sí? bueno esto no importa esto denle denle que sí no hay problema después lo lo vemos pero esto no genera ningún problema porque en principio no vamos a utilizar rentrancia en nuestro código ¿que? veamos que sí ahí estamos ya nos generó nuestro código bueno ven que acá habla de OS Threat Definition Default ven estas tareas que nos creó acá bueno lo primero que hacemos es borrarlos ¿cuál es el problema que tenemos? que cada vez que generemos código nos van a aparecer o sea nos va a volver loco ¿bien? pero recuerden borrarlos porque no lo vamos a usar lo mismo pasa acá abajo si bajamos un poquito vamos a encontrar acá ven Start Default Task lo borramos ahí está no nos quedó nada ya está bueno esto también lo borramos no me interesa chau ¿qué era lo primero que hacíamos en nuestro sistema operativo cooperativo? cuando lo arrancábamos ¿qué hacíamos? las primeras APIs que llamábamos ¿cuáles eran? añadir tareas o sea si no generamos tareas el sistema operativo no funciona entonces acá viene cuando les muestro la biblia de FreeRTOS entran freeRTOS.org en la página de FreeRTOS dentro de ahí les muestro ahí me siguen ahí me siguen FreeRTOS BRG la página de FreeRTOS dentro de Support tienen Book and Manuals ¿me siguen? dentro de Book and Manuals FreeRTOS versión 10 Reference Manual clica acá y acá tienen 400 páginas para deleitarse con FreeRTOS si lo quisieran usar bueno esto es completamente libre se lo pueden descargar tienen un montón de aplicaciones de FreeRTOS pero lo que voy a buscar es TaskCreate que es la que vamos a usar ahora para crear una tarea ¿me siguen? fíjense que lo tienen ordenado en capítulos y demás venimos a XTaskCreate bajamos un poquito y tiene un ejemplo por cada API que ustedes quieran buscar en un ejemplo de aplicación me voy a copiar esto ya directamente ¿les parece? ahí está y la vamos a crear user code acá ¿me están viendo ahí en el código? bueno XTaskCreate traigo esto para acá la verdad que se lo saco porque me pone medio nervioso ahí está ¿podemos entrar en el código de la aplicación que se ha ido ¿alguien? sí página 38 create the task en esta parte ¿me siguieron? bueno ¿qué cosas puse acá? primero nombre de la tarea que si yo pongo el nombre de la tarea es un puntero aquel primer argumento es el puntero a función de la tarea el nombre el segundo es un nombre que le podemos dar a efectos de debugging yo le voy a decir no sé tarea 01 le pueden poner cualquier cosa es un string una etiqueta en donde le pueden poner una etiqueta rápida de visualizar bueno acá vamos a poner config minimal stack size a ver si lo encuentro acá está tercer argumento es el tamaño del stack de la tarea usen en principio este define que es config minimal stack size que es 128 ¿qué se imaginan que es ese 128? o sea yo les estoy diciendo que es el tamaño ¿128 qué? bueno generalmente uno tiende a caer en los 128 bytes pero son 128 ints o sea 512 bytes en este caso ¿por qué? porque nuestra arquitectura es de 32 bits entonces cada tarea va a tener un bloque de 512 bytes que ahora después vamos a ver para qué los usa pero empiecen a entender que ya estamos hablando de otro orden de magnitud si ustedes se generan 5 tareas están hablando que consumieron mucho más de 1k de RAM en solamente crear las tareas ¿bien? o sea estamos hablando de que consume esto bueno acá no vamos a poner nada le podemos poner inclusive un null task priority acá a ver cómo era bueno no me voy a acordar el el define no me acuerdo si era idle priority vos le podés pasar argumentos a la tarea en principio yo le pongo null porque no le no le pasó nada bueno lo encontré y null bueno les hago un repaso ¿vieron que a vos Leandro te dije que cuando llamabas al task creator eran varios argumentos bueno primero dije que es el puntero función yo lo que quiero es el nombre acá entonces venimos no sé vamos a generarla acá arriba ¿les parece? acá me voy a generar la tarea void vamos a llamarlo led toggle void asterisco p de parámeters así se escriben las tareas en FreeRTDC void el nombre de la tarea void asterisco es el argumento que reciben ¿ok? el p de parámeters es el nombre acá le ponen lo que quieren ¿bien? bueno ¿y cómo se escriben las tareas en FreeRTOS? en un while 1 como son apropiativas todas las tareas tienen que estar ejecutas en while 1 si no lo hacen en while 1 terminan en un hard fault o sea no pueden retornar nunca las tareas las tareas están permanentemente ejecutándose y es el scheduler el que dice quién se ejecuta ¿me siguen? entonces como yo lo llame vamos a llamarlo task led toggle tengo acá abajo y le pongo acá el nombre al haber escrito la tarea arriba e invocado abajo que en realidad la tarea es una función ¿necesito hacer el prototipo? ¿el prototipo de función? bueno la respuesta es no porque los compiladores son top down o sea se ejecutan de arriba hacia abajo cuando encuentran la tarea escrita arriba ya saben que es una tarea void y void asterisco ya saben los argumentos que reciben entonces si vos le invocás abajo no necesitas escribir el prototipo es una buena práctica escribirlo igual ¿bien? pero el prototipo ¿para qué sirve? cuando vos estás invocando una tarea que el compilador no sabe lo que es vos antes le indicás al compilador che esta tarea recibe esto devuelve esto que en realidad ni siquiera una tarea es una función yo estoy hablando de funciones en general de lenguaje ¿me seguiste? como yo la estoy creando acá arriba y la estoy escribiendo acá arriba no hace falta prototipo acá porque la escribo directamente acá arriba y cuando la invoco abajo ya el compilador sabe lo que es porque la encontró arriba al mismo tiempo si yo en vez de escribirla abajo la quiero escribir abajo perdón en vez de escribirla arriba la quiero escribir abajo cuando el compilador encuentre que estás llamando una función que no sabe lo que es te va a decir che escribí el prototipo porque no sé lo que es ¿ok? bueno tenemos tasklet toggle que es el puntero a función argumento 2 es la etiqueta el alias de la tarea argumento 3 tamaño del stack argumento 4 argumentos si quisiéramos pasárselo a la tarea que no se lo estamos pasando argumento 5 prioridad argumento 6 handler en principio el handler no lo vamos a usar durante la cursada porque no nos va a dar el tiempo pero si vamos a utilizar los argumentos ¿ok? ¿se entendió el repaso que hice? bueno ¿qué es lo que hice acá entonces? me creé una tarea la primera tarea ya la creamos ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? antes de terminar tenemos que disparar el scheduler vistas start scheduler ahí está si no disparamos el scheduler en la línea 133 es como prender la matrix es como decir empecé a trabajar solo de hecho ven que acá hay un while 1 abajo a este while 1 no va a llegar nunca porque ya el bittask start scheduler está escrito de forma de while 1 no sale nunca de acá bueno ¿qué nos queda entonces? ya creamos la tarea y disparamos el scheduler me está faltando escribir mi tarea ¿estamos de acuerdo? vamos a hacer un bill hasta ahora a ver si tenemos algún error o algo va a tardar un cachito ahí está no tenemos errores si les quería mostrar una cosita fíjense que ya estamos hablando de 32k de flash estamos hablando de un overhead de código importante ¿me siguen? bueno ahora si venimos a lo que se le había preguntado a Yara de hacer parpadear un led mi tarea se llama task ledtogel así que venimos acá arriba y como lo harían parpadear ¿qué harían? hal gpio toggle y venimos ya a poner puerto y pin a ver nunca me acuerdo de memoria como era el puerto y pin del led ld2 acá lo tenemos vamos a poner ld2 pin acá y ld2 porta acá bueno ¿qué me está faltando chicos en la tarea? ya hice el toggle ¿qué me está faltando? el delay ¿cómo lo hacíamos hasta hace 20 minutos hal delay bueno no lo usamos más hal delay queda prohibido acá en adelante ¿qué vamos a usar? vtask delay que es una api de FreeRTOS imagínense que yo un poco me la acuerdo de memoria pero imagínense que no se la acuerdan vienen acá y ponen delay y acá te dice bueno abort delay no es perdón ahí lo ven bueno vtask delay ¿ven que la tenemos acá? digamos en el índice tienen un listado de las apis vtask delay tocan y te dice bueno te genera el delay necesario que vos quieras básicamente la descripción dice un resumen muy rápido bueno no esta no es bloqueante esta lo que le dice al sistema operativo es esta tarea por tanto tiempo no la llames más porque por este tiempo no está disponible ¿se entiende? ¿el tiempo está en tics? está en tics el tiempo está en tics pero ¿cuánto es el tics de nuestro sistema operativo? bueno un milisegundo entonces es lo mismo decirle 5 que 5 y hay una opción que te la voy a explicar ahora que es para portearlo a milisegundos 500 por esto que dice acá es pasar este 500 a milisegundos pero en nuestro caso 500 ¿qué es? entonces si yo me paro acá es 1000 dividido 1000 1 ¿se entiende? porque en nuestro caso es un caso particular de que tenemos configurado el sistema operativo con un tics de un milisegundo si nosotros hubiéramos configurado el sistema con un tics de 500 microsegundos esto nos daría multiplicarlo por 2 cuando le pones 500 te lo multiplica por 2 y le ponen 1000 tics ¿me siguen? build project probamos esto y ya lo liberamos de vagas fíjense que hasta ahora no les expliqué no se está llamando en ningún momento la tarea lo llama solo el sistema ¿bien? de vagas STM bien llegan a verlo ahí el LED está parpadeando 500 milisegundos 500 encendidos 500 apagados y nosotros no tocamos nada simplemente creamos la tarea hicimos un toggle dentro de un while 1 y le dimos un delay de 500 milisegundos ahora ¿cómo el sistema operativo se encarga de se ejecuta esta aquella o esta? por el momento no me interesa para mí es una black box yo soy el usuario yo lo único que hice fue me creé la tarea y le puse el código de la tarea el sistema operativo se encarga de ejecutar ¿ok? de acá en adelante apretamos el acelerador chicos con FreeRTBS ¿bien? tenemos dos clases intensas de sistemas operativos bueno estamos por hoy ¿qué es lo que se llama? 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 Gracias.